Buen día bienvenidos a mi taller pues en este vídeo vamos a aprender cómo seleccionar una locomotora para poder operarla con el control hay una imagen pueden ver lo que es la pantalla o la pantalla normal y pues justamente está señalando qué son los elementos que se muestran en la pantalla tenemos en la parte superior izquierda donde dice el lock que es la abreviación de locomotora dice locomotora dos puntos y el número del roster de la locomotora no eso quiere decir que en este momento estaríamos controlando la locomotora 1 2 3 4 dice inmediatamente abajo de eso dice fwd 100 que quiere decir que la locomotora va en dirección hacia el frente forward con una velocidad de 100 y del lado derecho simplemente tenemos arriba el reloj que como les decía es un reloj a escala corre en una escala diferente al tiempo real por lo tanto pues bueno se va a ir cambiando todo el tiempo y en la parte inferior vemos todos los renglones o guiones que pues son los que representan qué funciones están activadas aquí en este dibujo podemos ver que tiene la l la 1 y el 3 que quiere decir que trae las luces encendidas la campana que es la función 1 encendida y la función 3 también encendida las demás están apagadas así que viendo esa imagen tomamos nuestro control y aquí podemos ver simplemente que tenemos la locomotora 4560 seleccionada hacia el frente con velocidad 0 y que todas las funciones las tiene apagadas así que como lo platicamos anteriormente en el vídeo del diccionario del dcc la dirección del decoder puede tener dos tipos puede ser una dirección corta o una dirección larga la dirección corta va del del 1 al 127 no los valores del 1 al 20 al 127 y la dirección larga va desde el 0 0 0 1 al 99 99 no 9 mil 999 que es básicamente 4 dígitos el decoder puede usar una u otra indistintamente a excepción de algunos decoders muy viejos que sólo pueden usar direcciones cortas para fines prácticos a nosotros no nos va a importar que haga el control en su interior o si le asigne una dirección corta o una dirección larga lo que nos va a importar es que el número que le asignemos a la locomotora sea un número que podamos recordar y que sea único para cada una es por eso que casi siempre usamos el número de la locomotora o roster para asignarlo al decoder por ejemplo aquí tenemos cuatro locomotoras tenemos una bnsf una gebo una es 44 hace en los colores naranja de bnsf y su número de roster es el 57 49 tenemos también otra bnsf pero esta es una sd 70 mac ejecutiva en el que su número de roster es el 96 83 tenemos también la ferromex una ac 4400 con su roster 45 60 y tenemos otra gebo pero esta es la gebo ferrosur con el roster 47 13 sin embargo esta locomotora está nueva de hecho pueden ver que trae sus protecciones todavía y al ser nueva la dirección que trae el decoder por default es el número 3 porque esta locomotora tiene el número 3 bueno eso es simplemente por convención todos los fabricantes de los chips o decoders de dcc acordaron que cualquier chip nuevo tendría la dirección número 3 como punto de partida así cualquier locomotora o decoder que nosotros compremos va a tener la dirección número 3 para que al inicio podamos seleccionarlo y pues a partir de ahí empezar a programar para seleccionar una locomotora y poder operarla solo hay que seguir estos sencillos pasos ya con nuestro control encendido y nuestras locomotoras en la vía lo primero que vamos a hacer es presionar el botón select loco que es este de aquí seleccionar locomotora lo presionamos y lo que nos va a pedir el control es que introduzcamos el número de la locomotora que queremos seleccionar en este caso vamos a seleccionar nuestra jevo calabaza y su roster es el 57 49 así que empezamos a teclear 57 4 9 y aquí pueden ver el número si no nos equivocamos si está bien presionamos enter y pueden ver aquí como cambio ya el número ya dice locomotora 57 49 va de frente con cero velocidad esto quiere decir que ya nuestro control va a controlar y los comandos que vaya a mandar se los va a mandar solo a esa locomotora y para comprobarlo por ejemplo vamos a decir que suene el silbato o que encienda sus luces tal vez no se aprecie demasiado pero se alcanzan a ver ahí las luces de reguera eso quiere decir que solamente estamos controlando esta locomotora vamos a repetir el ejercicio ahora vamos a seleccionar la locomotora ferramex hacemos lo mismo select loco el roster que es el 45 60 enter y ya que nos aparece aquí hacemos lo mismo el silbato que es diferente encendemos sus luces y podemos también ahí ver que solamente esa locomotora es la que responde así que así de sencillo seleccionamos una locomotora para poder operarla en los siguientes vídeos vamos a ver cómo cambiar el número de la locomotora cómo cambiar ese número en el chip y empezar a controlar todas sus funciones ah 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 a